...para tomar el impulso para su salida de doble mortal atrás. Y al tiro nos vamos a las anillas con Rafael Miranda. Está haciendo sus ejercicios de fuerza a escuadra. Subiendo a invertida para tomar impulso. Lamentablemente no logra mantener ahí esa invertida. Y tiene que subir a fuerza. Y su salida de doble mortal con tiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!